En la quinta presidencial de Olivos, el ministro de Bienestar Social, señor José López Riga, va saludando a los gobernadores de las provincias. Se procederá en este acto la firma de convenios de ingreso al Sistema Nacional Integrado de Salud de varias provincias. Lo preside, su excelencia, el ministro de Bienestar Social, señor José López Riga. Firma en estos momentos el señor gobernador de la provincia de Calamarga, doctor Hugo Alberto Montt. Finalmente, su excelencia, el señor ministro de Bienestar Social de la Nación, don José López Riga. Así que, Catamarca, integra el primer convenio de ingreso al Sistema Nacional. En primer lugar, quiero agradecer profundamente la comprensión que los señores dirigentes de los gobiernos de las provincias han tenido para este esfuerzo nacional que está realizando el gobierno y que ha tenido como parte fundamental el impulso que le diera el general Perón. El general Perón, al que no podemos dejar de nombrar en cada uno de nuestros actos oficiales y de nuestros actos nacionales, tuvo la clara visión de la necesidad de que la salud fuera un privilegio idéntico para todos los habitantes del país y no un privilegio para una sociedad muy reducida que viviendo en las capitales donde están todos los medios al alcance de la mano contando con los dineros necesarios que pudiera realizar para una elite especial. La salud es un patrimonio de todos los habitantes de la Nación argentina. Nuestra salud estaba en un estado tan deficitario que yo lo podría considerar como una especie de rompecabezas entremezclado, sin ton ni son, al cual debemos ir armando geográficamente provincia por provincia hasta llegar a la unión total de esa República Argentina sana y feliz que todos nosotros queremos. Se habla mucho de que el año 2000 no se encontrará unidos a los argentinos con Latinoamérica o de lo contrario esclavizados. El general Perón lo dijo con mucha anterioridad. Se preveían ya que algunas catástrofes estuvieran asolando los países. Argentina desgraciadamente ha estado padeciendo eso y lo está padeciendo actualmente. Sabemos de los esfuerzos que realizan cada uno de los gobernadores para mantener el nivel de optimismo y el nivel de tranquilidad dentro de sus provincias cuando la naturaleza, los meteoros y las desgracias que se ocasionan causan daño de muchos casos irreparables porque hay elementos que precisan muchos años con dinero que se soluciona. Y cuando se trata de vidas humanas no hay nada que la pueda equilibrar y nada que pueda pagar ni nada que pueda conformar. Solamente la fe en Dios y la fe en los destinos de la nación hacen que podamos sobrellevar esa fe. El gobierno argentino, el gobierno nacional que preside la señora de Perón está plenamente imbuido de ese deseo de llevar adelante todo aquello que sea un beneficio para la población. Gracias. 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 Gracias.